No le acepto nada al líder sindical, siéntese y cállese. Usted, don Napoleón Gómez Urrutia, sentadito y calladito. Ustedes van a ser responsables y no se van, que se siente y que se calle, que es mi turno. Líder sindical, bastante se ha beneficiado de los trabajadores de México, sentado y callado, Napoleón. Después hablará usted, sentado y callado, y espere sus croquetas. Les pido, les pido que guarden la compostura, senadoras. Senadoras, lo eres, encubres al crimen organizado, están encubriendo al crimen organizado, están encubriendo al crimen organizado. Es un estado narcomilitar el que van a hacer el insulto. Adelante desde su escaño entonces. Sí, presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Primero que nada, no acepto señalamientos de una persona que tiene una doble moral y una cola, que bueno. Aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas. Cada quien tiene derecho de acostarse con quien quiera. Yo no tengo la culpa si es acostado con medio medio azteca. Pero al final de cuentas, hay que tener la cola corta para tener la lengua larga. Lo que ella ha hecho es una injuria. Y una mujer que le falla a sus propias amigas, porque ya se fue corriendo, porque tiene mucho miedo de que uno le saque al final de cuentas lo que es, te manda saludos Marisa, por cierto. Que desgraciadamente, uno a sus amigos no les anda bajando a los maridos. Si vamos a hablar de cosas personales, la señora tiene mucho que explicar. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Tiene la cola larga y la lengua corta para poder venir a hablar aquí. Al final de cuentas, yo la entiendo, es una mujer que padece afectaciones mentales, que le hagan una prueba antidoping, porque aquí venimos a ser senadores, no a dar espectáculos. Y tiene que hablar bien de lo que al final de cuentas, estamos respondiendo que es al pueblo del México. Esto no es un show. Esto no es un show. Al final de cuentas, la cuestión moral se refleja en los hechos. Y usted debe mucho de moralidad a este país. Así que mejor cállese. Si hacen alusiones, recuerdo a la Asamblea, el reglamento me obliga a ceder el uso de la palabra, sólo por conocimiento del reglamento. Muchas gracias, presidente. Efectivamente es por alusiones, ya que la senadora Tellez otra vez se volvió a referir a una servidora. Senadora Lili Tellez, ¿y tú no lloraste cuando el Ejército te custodió por tu supuesto atentado, cuando trajiste tus escoltas militares? Ay, si no lloraste, ¿verdad? Eres una hipócrita, porque tú sí eres… Eres una hipócrita, porque tú sí le niegas la seguridad a todos los mexicanos. Y sin embargo, estuviste con escoltas militares y ahora reniegas del Ejército que en su momento te cuidó en su supuesto, tu supuesto atentado. Eres una provocadora, eres una incendiaria, sólo buscas reflectores para tus fines políticos electorales. Y dime, ¿qué has propuesto en materia de seguridad? ¿Dónde está tu trabajo legislativo? Al parecer es nulo, aquí se viene a trabajar, a proponer, no a calumniar, senadora. Te equivocas y te equivocas mucho con nuestro presidente López Obrador, porque a mucha honra tenemos mucho presidente, el más honorable, el más honesto, el más transparente, que por cierto, te hizo ganar en el 2018, que no se te olvide. El hombre que calumnias, Andrés Manuel López Obrador, te trajo a este Senado, aunque no te guste, aunque te duela. Y ya sé por qué tanto odio, senadora, porque el presidente te ignora, porque para él tú eres un cero a la izquierda. Está claro que eres una traidora y si hablamos de corrupción, pues tú sí eres una corrupta, porque no has logrado comprobar de dónde sacaste tus recursos para la campaña. Y qué bueno que dejaste de ser de morena, porque para nosotros y para el resto de los mexicanos eres una vergüenza nacional. Es cuanto, presidente. Chau.